En esta ocasión va dedicada con mucho cariño para esa niña yumara de parte de su padre Nari y su madre Sandra ¡Usa hasta la tarde ponedosa! Y en abril una niña llamada Chumara más bonita que la estrella la luna de mira que me envidia de ella Y cantaré a su hermana Raquel Antes se lo baile a su hermano Alejandro ¡Ay no le canto! ¡Ay son bonitas! Siento que la vida no pierde sentido Si no lo entiendo si no está conmigo A mi Raquel y me Alejandro Y yo ahora quitaré sentido Con mi Sandra de la mano Tengo vivo siempre contigo Siento que la vida no tiene sentido Si no lo entiendo si no está conmigo A mi Raquel y me Alejandro Y yo ahora quitaré sentido Con mi Sandra de la mano Tengo vivo siempre contigo Tengo yo una rama que me quita el sentido Y el día de mi casa que yo se apagó Y se que no tengo destrazo Y mi amigo se me confiere el amigo Y yo no lo entiendo si no está conmigo Y yo no lo entiendo si no está conmigo Tu maras a la bailar 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 Eres mi abenita, me mueras y te miento Y con tu sonrisa, vivo y con tu aviento Sus labios, sus labios son del señorito Tú, 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 tú Igual a la niña bonita, ya su cumpleaños Vale, eso lo estoy Vale, eso lo estoy